Bueno, aquí está el Harry, el Ratatouille, el Mamer, el Mamer Pochuga y yo, a huevo. Estamos haciendo un pinche desmadre de año nuevo. Espérate, güey, espérate, déjate. ¡Vale, ya! ¡A la locura! ¡No, espérate, déjate! ¡No, Diego, no! ¡No! ¡No, Diego, pásate, déjate! ¡Oh, hijo de mí, hijo de mí!